Seguro que algunos habían pensado que esto ya había acabado, pero no, quedaba todavía un anime, Tokyo Revenge, capítulo 2, que hostia le he pegado a la webcam, vamos a reaccionar al último anime que nos queda, con la lamparita esta que da menos Lu que Gushilu, Tokyo Revenge finalmente el capítulo 1 fue un capítulo normal, ya que por lo que me han dicho en los comentarios el capítulo 0 fue un poquito más para enseñarte lo que viene, como para que te hagas la boca agua, y ahora vienen los capítulos normales, en los que tienen un ritmo más normal, porque como dije en el capítulo 0 era como muy rápido todo, no te explicaban nada, era todo bastante raro, así que vamos a darle al capítulo número 2, en 3, 2, 1, let's go! Y por supuesto, los cascos, oh si los tenía puestos, bien Si la verdad es que hiciste un completo ese día, y para terminar te tiraron a las vías del tren, que por cierto, molaría saber quién ha sido, quién la ha empujado, ¿eh? Teoría, ¿os imagináis que quien la ha empujado es el mismo del futuro? Estaría guapo, ¿no? Venga, que vas a tener que currarte poder salvar a tu querida amiga de la infancia, barra novia, barra waifu de todos La verdad es que tiene que ser un sentimiento muy raro, el hecho de ver vivo a alguien que ha muerto, del que ya has pasado el duelo, ¿no? Y todo, has aceptado su muerte, que ya no está, y de repente encontrártela, pum, a esa persona, ¿no? Soy incapaz de pensar qué me haría el cerebro, porque sería rarísimo, ¿no? Supongo que lo más parecido que podemos tener es, no sé, si un hermano, una novia, un amigo, un padre, una madre, desaparece durante, no sé, cuatro o cinco años, y de repente aparece, ¿no? Y te lo encuentras que había sido secuestrado, o que se había perdido, o que había perdido la memoria, ¿no? De repente la ha recuperado y vuelve a casa Es lo más cercano a que alguien se muera y aparezca de repente, ¿no? Pero vamos, tiene que ser un shock Y este se lo tomó en serio cuando se lo dijo de niño, ¿eh? Bueno, murió su hermana el mismo día que le dijo que iba a morir Es para tomárselo en serio Ajá ¿Por qué lo tienes? Nunca lo sabremos Opening Y este señor, que en teoría va a ser alguien muy peligroso en un futuro Bueno, ya lo es, de hecho Y este también Que tiene la mirada, lo típico, ¿no? Para representarte Mirar el brillo en los ojos de esa niña ¿Ves? Ahora él también tiene ese brillo Y ellos tienen la mirada muerte, ¿no? Como se dice, ¿no? No hay esperanza en su mirada, ¿no? Y no sé cómo va a intentar Supongo que Que irá intentando escalar, ¿no? En el grupo de la pandilla, subiendo puestos Al parecer le van a pegar una tremenda puñalada aquí Conoceremos más de De los pandilleros, ¿no? De sus De sus pasados De por qué son así Porque han decidido ser pandilleros, ¿no? Que, yo qué sé Te puede dar por jugar a A videojuegos, pero Lo de ser pandillero Mira Es un Red Bull Que no es un Red Bull Pero déjalo descansar Si no, no te va a servir Claro, le está dando Está estudiando todo lo que pasaba El día que va a ir ahora al pasado Para tener toda la información Y poder estar más preparado Está loco Está loco Pues sí Espero que no sea lo típico De que el destino ha decidido Que Que tiene que morir Y punto, ¿sabes? Ahí El mundo no la quiere viva Wow Es que estamos hablando De gente que mata a personas O sea Wow, amigo Mira, a mí me dices esto Y es cuando digo Mira, Ginata Lo siento Yo no te quería tanto La verdad Porque hay que tener huevos Como cabezas de gordos Para meterte En estos asuntos Claro, y este es policía Y está llevando esta investigación Por libre Por su cuenta La cosa es Que activa su poder Lo puede activar Él Tiene que estar Cerca de una experiencia A la muerte Para poder activarlo Sí, la verdad Que no sé cuál De los dos Daba miedo Sí En teoría Vamos a decir que sí Y si coges a Ginata Y os mudáis de ciudad Y ya está Tú dices Hombre, pero eso así De repente Sin explicarle nada Ni nada Bueno, explícale algo O convéncela O engáñala Será más fácil Que meterte en una pandilla Hacer que no se Encuentren estos dos Hacerte amigo de pandilleros Tener que pelear Para poder subir puestos No será más sencillo Convencerla a ella Bueno, bueno Es su hermana No empezáis a competir A ver quién tiene más ganas De que iban Esto será lo típico Que se van a encontrar Por culpa de él Intentando evitarlo Todavía va a hacer Que te conozcan antes O algo así, ¿sabes? Ah, vale Entonces sí saben Cómo activan el poder Cierto Como se lo dijo a él En el pasado Se activa tocando a él ¿Emotivo? No lo sé En medio de una pelea Perfecto No está muy por la labor Que sí, hijo Que sí A ver Tendrías que estar Un poco ya preparado Pero bueno Supongo que Aparecer de repente La cara de descerebrado Que tiene este Todas con la mirada muerta Ahí Sin brillo Bueno Supongo que Los dos o tres Primeros capítulos Más o menos Sabemos lo que va a ocurrir Ah, muy bien Muy bonito, sí Pues sí Y el otro Rabándolo con el móvil La verdad Es que Infancia más chula Lo fueron Pues ahora Huye Pero te llevas A Tachibana Eso estuvo fallado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te quieres suicidar ¿No? Así Después de recibir una paliza Se levanta y dice Perdonad A todo esto ¿Puedo conocer a los libres? Pues hala Ahora Ahora literalmente Lo Lo está matando Quiero decir Si le mete con el váter Todo rato Aunque no le esté dando Con toda su fuerza En el mismo lado Le está dando con fuerza Le parte una costilla Se le clava en un pulmón Y muere ¿Qué es lo que ocurre Con las peleas? Que hasta el más idiota Puede dar un mal golpe Y matar a alguien O un idiota Puede dar un mal golpe Y matarte a ti No ha sido Un buen comienzo Ay Como has aguantado Sin morir Te voy a dar un premio Ahora Ahora te ha dado miedo Mira Me no te han dejado El bate Y nada Se levanta Vale Está hecho polvo Es que es para ir A un hospital A saber si tienes Heridas internas Hombre No sé si mueres Aquí también mueres En el futuro Seguramente sí Al igual que el otro Ha vivido Si él muere Seguramente Muere Ya está Dándole un apretón Hombre Naoto no te va a recibir Muy bien Como vuelva Sin resultados positivos Te va a decir Pero ¿Tú eres imbécil o qué? Claro Hola ¿Qué tal? Me han hecho puré Todavía no se cree que está viva No me he tropezado No, no estás bien Para poder pegarte tú también De esto me acuerdo Del episodio cero Ah, sí Practica karate Pídele que te enseñe Alguna técnica de karate Han dado el paso A llamarse por el nombre Están a esto De la cópula Qué bonito A lo mejor No le puedes discutir eso ¿No? Bueno Con esto Ha reforzado Su determinación Para salvarla Hostia Es que no es Ninguna tontería ¿No? Salvar a A una persona Importante para ti Uy Llegamos por el minuto 16 Ni me he enterado Adiós Guapa En ese futuro En este no tiene por qué ocurrir Hijo ¿De verdad no quieres cambiar tu futuro? ¿De verdad no quieres cambiar tu futuro? Exacto Pueden no seguir contigo Pero Que siga viva al menos ¿No? Me pilló En frío Es que va Te van a preguntar es una persona de constitución débil va a ser él quien no es que estabas meando el guarro no sé alguna táctica dirle mira da patadas en los huevos tío lo que sea sí que buenos ánimos que ahorre toda mi vida pues venga yo también apuesto yo apuesto 50 centimos madre mía está ya empanicado todavía no ha empezado eso también lo vimos en el capítulo 0 la verdad que aquí aquí le he echado un par de huevos sobre todo después de que le dio la paliza con el bate gracias 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 Y le decía, vale, ¿qué quieres que te mate? Perfecto. A ver me lo he dicho, hombre. La verdad es que si yo fuera el otro tipo, alucinaría bastante. Es como, pero tan fuerte de ir la cabeza, que se ha quedado tonto. ¿De verdad me está desafiando? Esta jinata es una jinata más grande, ¿verdad? No tiene pero tan largo en el capítulo de hoy. Pues bueno, vamos a ver el ending, sí. Nos dará alguna pista de cómo va a seguir la serie, ¿no? Es un ending dedicado exclusivamente a jinata. Salen muchas fechas. Con un colgante que supongo le regala a él. A lo mejor está representando lo que sintió ella cuando él se quitó del medio, ¿no? Cuando huyó. Se va a hacer de los líderes él, está clarísimo. Pues bueno, chicos, esto es todo. Dar me gusta al vídeo si os ha gustado. Suscribiros si llegáis nuevo. Y recordad compartirlo con vuestros amigos que les gusten las vídeo-reacciones. Paz y amor.